El actor argentino Julián Gil recordará 2017 como un año complicado, sobre todo por el tema de la custodia compartida de su hijo Matías, que lleva con su expareja la actriz venezolana Marjorie de Sousa. El año más duro de mi vida, pero de más aprendizaje y de más madurez que te puedas imaginar. Si es el más duro, ha sido el más duro porque obviamente no te puedo negar que ha sido un año bonito, he sido atacado por todos lados, he sido denigrado, he sido juzgado, se me ha separado de mi hijo, se me ha tratado de meter preso. El actor sigue luchando por estar más tiempo con su pequeño a pesar de lo que ha dicho la abogada de la actriz, de que Julián no ha pagado la pensión del niño. Ustedes saben que yo puedo ir donde un notario y decirle al notario, damos un papel de que pague, o sea, no, yo muestro mis evidencias con papeles que están en los expedientes y lo han visto. Marjorie ha pedido a Gil unas pruebas de ADN de las que el actor espera. Pero lo que he dicho siempre, Matías es mi hijo y estoy seguro que es mi hijo. Yo voy con la certeza de que es mi hijo y es lo que a eso voy, a callarle la boca a todo el mundo. De Sousa dijo hace poco que el que más sufre con este proceso es Matías. Todo lo que ella viene a decir ahora, todo, lo vengo yo diciendo hace ocho meses. Julián lo ha pasado mal este año, pero se siente fuerte. Pero aquí estoy, aquí estoy como un guerrero, gracias a Dios tengo una familia que me apoya, tengo amigos y tengo la verdad. Después que tenga la verdad, suficiente. Muy bien. Muy bien. Muy bien.